De corazón Puñosa pasa Alguien me dice que tienes derecho Nadie lo nega, nadie lo discute Capitalina, linda soledana Nadie lo nega, nadie lo discute Capitalina, linda soledana Tu orgullosa por todo derecho Yo tolerosa por tus cualidades Unos te quieren, otros te admiran Capitalina, linda soledana Unos te quieren, otros te admiran Capitalina, linda soledana Capitalina, linda soledana Delicada flor Eres tú Capitalina, linda soledana Delicada flor Eres tú Cuanto quisiera, cuando pudiera Tener tu corazoncito Cuanto quisiera, cuando pudiera Tener tu corazoncito Capitalina 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 Filmedina Linda soledana Fin Tener tu corazoncito Gracias por ver el video